Hola a todos y todas, hoy os traigo primeras impresiones del limpiador facial de Foreo pero si, yo el que tengo aquí es el de Aliexpress, la versión barata de este producto a mi esto me costó unos 3 o 4 euros y el original vale 120 euros, casi 120, unos 118 euros yo decidí comprarme el de Aliexpress porque, por la diferencia de precio básicamente y al fin y al cabo es un aparato que desde mi propia opinión no necesitas gastarte 100, 200 euros para ver como funciona, etc. porque lo único para lo que sirve es para limpiar por medio de un cepillo de silicona que vibra, entonces para algo así yo preferí primero antes de irme al Foreo, al original que vale una burrada de dinero para un limpiador facial, dije voy a irme a la versión barata para probarlo, ver que funciona y si funciona bien, pues yo el pensamiento que tenía era que si esto funcionara bien y a irme al Foreo original y como podéis ver en este vídeo que no hay ningún Foreo original, pues no no es lo que esperaba de hecho, os tengo que ser sincera, no pensaba ni grabar este vídeo porque para simplemente soltar veneno por la boca yo prefería ni siquiera grabar el vídeo pero por otro lado he pensado, habrá gente que esté pensando en gastarse 100 euros o 200 en el Foreo y tengo que contarles mi experiencia con uno que no es el original pero al fin y al cabo es una experiencia más con un aparato de estos para ver un poco, pues decidirte si quieres comprártelo o no el original o el fake o el que tú quieras pienso que puede resultar útil esta opinión aunque no sea una opinión súper positiva antes de nada deciros que este producto yo lo compré hace bastantes meses está en uno de los hauls de Aliexpress que tengo en el canal pero en uno de incluso del año pasado creo que de septiembre, de octubre, por ahí, del año 2020 o sea, ya lleva bastante tiempo conmigo este producto lo he ido utilizando estos meses entonces, pues eso, quería hacer como una opinión más como decir, una opinión más fiable en plan que pasara bastante tiempo utilizándolo para realmente ver si funciona o no entonces, ¿cómo funciona este producto? bueno, pues este producto tiene como dos caras una como con el cepillo, con los pelitos como más finitos y otra como con los pelitos pues más gruesos tiene varias velocidades es muy sencillo de usar simplemente lo enciendes y vas dándole al más o al menos en el original, por lo que he visto, también tiene modos de vibración el falso no el falso creo que solo tiene las velocidades en plan, más velocidad que vibre más fuerte o menos velocidad y que vibre más flojo ahí tienes para tu gusto y luego, pues tiene aquí como la lucecita azul para ver que está encendido pero vamos, que ya lo estás notando con la vibración no hacía falta la luz aliexpress y ya pues lo apagas con el botón y ya está ¿cómo se utiliza? pues bueno, yo cuando lo compré en aliexpress de todas maneras, me fui a la página del foreo original para ver cómo se utilizaba este tipo de productos y te pone que apliques el limpiador tu limpiador facial habitual te lo pongas en la cara humedezcas un poco la máquina el foreo y ya pues actives su modo de limpieza vamos, que lo enciendas y pongas la velocidad que tú quieras y ya pues lo vayas deslizando con movimientos circulares y ascendentes y luego ya pues que estés un minuto pues masajeándote la cara con el limpiador un minuto extenso y te lo vayas aplicando pues eso, con movimientos ascendentes y tal luego ya que te aclares la cara con agua y ya te apliques los productos tus productos de belleza favoritos vale luego lo que el producto te promete es que, por ejemplo, si tienes acné te va a limpiar la cara te va a quitar puntos negros te va a quitar granos va a servirte para completar tu rutina habitual de limpieza facial porque va como a incrementar los efectos que te produzca el limpiador que tengas tú etc, etc, etc y luego te dicen algo así como que con las pulsaciones que tiene va a ayudar como a revitalizar la piel etc con vibraciones bueno, dicen muchas cosas así que yo del todo pues no me terminaba de creer por eso me fui directamente al falso por si acaso el original pues no funciona no gastarme ciento y pico euros dicho esto ¿cuál ha sido mi experiencia con esto? bueno, lo primero de todo es que para llegar a zonas pequeñas para hacer la limpieza no, no, no es un aparato con una forma ya muy predeterminada que para llegar a ciertas zonas pues malamente y luego con lo que es el cepillo así de silicona como que incluso hasta me da miedo aplicarlo en algunas zonas en cuanto a la limpieza que te da yo lo que me he dado cuenta es que obtengo la misma limpieza con el aparato que con mis dedos y mis dedos son gratis o sea hasta ahí puedo leer no hace yo lo que he visto es que no me hacía absolutamente nada que lo que me estaba haciendo realmente la limpieza era el producto en sí que estaba utilizando y simplemente con lavarte la cara bien en profundidad con un buen producto y con tus manos obtienes el mismo efecto que si utilizas este aparato y luego otra cosa que me he dado cuenta después de estar utilizándolo durante meses es que esto lo de la regularidad y tal te da mucha pereza o sea yo entiendo que haya gente que tenga una rutina de limpieza facial que se pegue una hora en el baño aplicándose productos y tal yo no y pienso que la mayoría de mortales tampoco o sea tú te limpias la cara un poco así con jabón y tal te aplicas una crema rápidamente o el contorno de ojos ya si si ya tienes una rutina en la que te aplicas tres productos ya para mí eres una pro tú te aplicas tus productos te limpias la cara rápido y ya está esta gente que se pega una hora yo pienso que son que no son mortales que son algún alguna especie de semidioses o yo que sé o tienen mucho tiempo libre porque a mí no me apetece estar todo el rato ahí entonces este aparato que tienes que estar ahí limpiándote durante un minuto echándote el gel aquí luego limpia el aparato y aclárate la cara el no sé qué lo veo todo como muy pérdida de tiempo pudiéndome limpiar la cara con jabón con mis manos y luego no tener que limpiar la máquina ni ir a por la máquina a cogerla para hacerlo no sé lo veo mucho más cómodo hacerlo con mis simples dedos que voy a llegar mejor a las zonas que no sé me aplico mucho mejor un gel un gel limpiador con mis manos que con esta máquina la verdad los efectos que promete hacer pues bueno si yo hubiera sido súper constante que no lo he sido tampoco creo que hubiera habido gran diferencia o sea yo he intentado ser constante durante estos meses pero creo que solo he sido constante utilizándolo durante medio mes y aún así en medio mes no he notado nada seguía teniendo los mismos granos que tengo seguía teniendo los mismos puntos negros que tengo y seguía teniendo todo igual que me limpiaba la cara y que me la notaba limpia cuando me la limpiaba sí pero es que luego los días que simplemente he usado el gel limpiador con mis dedos veía el mismo efecto la cara limpia y punto o sea no he notado absolutamente ninguna diferencia y luego pues ya digo parece una tontería pero el simple hecho de tener que utilizar esto a mí me daba mucha pereza yo normalmente cojo el limpiador me lavo así rápido la cara y fiesta y ya me voy a por mis productos o lo que sea y el tener que ir a por el cacharrito ir ahí al armario coger el cacharrito venga límpiate aclara la máquina sécala vuélvela a guardar era algo que me daba pereza no sé cómo explicarlo parece una tontería parece que sea pero me daba pereza y al final este cacharrito ¿sabes lo que ocurre? ocurre lo mismo que cuando te regalan estos mini electrodomésticos de cacharrito en plan la sandwichera la palomitera la no sé qué que son máquinas que al principio dices ¡guau! tengo una palomitera o ¡guau! tengo una sandwichera y luego acaba en el cajón y ya no la usas al cabo de unos meses ya no la usas y simplemente es una máquina que está ahí en el cajón quitándote espacio y cogiendo polvo pues lo mismo ocurre con esto yo he visto que esta máquina es algo que al principio lo coges con ganas que dices ¡guau! me voy a limpiar la cara con esto tal y al cabo del tiempo acaban el armario en el cajón donde quiera que lo guardes y ahí se queda ya es un aparato más de estos que dices lo compro me hace mucho ilusión al principio pero luego ahí se queda entonces lo veo sinceramente una una tontería y lo veo una forma de malgastarle dinero la verdad algo que no te va a ofrecer nada nada porque realmente lo que te ofrece es aplicarte el aplicarte lo que es el limpiador facial algo que te puedes aplicar con tus propias manos no te ofrece nada el original es caro el de Aliexpress es más barato pero vamos la cuestión es que no te hace nada que te estás gastando ahí un dineral y que la máquina al final es una máquina más que te va a acabar ahí en el cajón cogiendo polvo ya está esa sí en norma general es mi opinión sobre la máquina no considero que valga la pena la verdad y si tú estás viendo este vídeo y estabas pensando en comprarte el foro original o la imitación de Aliexpress o lo que sea yo aquí mi opinión personal es que no lo hagas o sea a no ser que seas una persona súper súper responsable con tu rutina de cuidados faciales en plan de que tú utilizas 20 productos te pegas ahí media hora en el baño a no ser que seas de ese tipo de personas que entonces tal vez hasta te funcione y tal vez hasta lo utilices si no eres de ese tipo de personas y eres como yo de hacerte una limpieza rápida darte el contorno y la crema y ya has terminado tu rutina facial si eres de ese tipo de personas como yo no te lo recomiendo porque va a ser una máquina que va a acabar en tu cajón no lo vas a usar o sea al principio lo cogerás con ganas pero esas ganas se te van a ir en dos semanas máximo y bueno así en general para finalizar el vídeo ¿vale la pena comprarte este producto de Aliexpress que vale 4 euros? no vale la pena comprarte el original que vale 100 euros 200 dependiendo de cual compres yo aquí tengo la imitación del Luna 2 del Luna Mini 2 pero dependiendo de cual compres valen incluso más de 100 euros ¿vale la pena comprártelo? pues no he probado el original pero al fin y al cabo es una máquina que vibra para limpiarte la cara igual que esta y yo pienso que tampoco debe de valer mucho la pena no lo sé o sea igual a alguien esto también es decir que es una opinión personal basada en comprarme la imitación porque tal vez si hubiera probado desde el principio el original o tal vez una persona que tenga el original o tengo incluso la imitación en casa tal vez otra persona opine totalmente diferente de hecho yo en la página de Sephora he visto todo opiniones positivas de las personas como que les había encantado y maravillado pero luego he visto personas que opinaban lo mismo que yo que yo he comprado el falso gente que había comprado el original y opinaban lo mismo que yo que al fin y al cabo es un aplicador de limpieza facial es un aplicador y que realmente lo que te hace efecto es el limpiador en sí y que incluso es más cómodo utilizar tus propias manos que una máquina yo he visto opiniones ya digo en Sephora las opiniones sobre el foreo son muy muy alejadas unas de otras o ponían los usuarios cinco estrellas y estaban maravillados con la máquina o ponían una estrella y te decían que lo mismo que opino yo que no sirve para nada o sea eran un poco dispares las opiniones yo desde aquí lo que os recomiendo es que si estéis pensado en compraros un cacharro de estos primero tengáis una buena rutina de limpieza yo pienso que lo más importante si queréis tener la cara hidratada bien y correcta lo importante es tener una rutina y seguir esa rutina escrupulosamente por ejemplo tú necesitas una limpieza todos los días e hidratártela con crema serum o lo que utilices pues utilizarlo a diario si puede ser mañana y noche muchísimo mejor tener una rutina preestablecida yo creo que es mejor que al gastarte un dineral en una crema o incluso en una máquina para aplicarte limpiador pienso que lo importante lo más importante es la rutina luego ya conforme ya tengas una rutina preestablecida quieras invertir en algunos cacharros yo pienso bajo mi propia opinión que es mejor gastarte en el producto en sí que en aplicadores primero comprate un producto que de verdad sea adecuado para tu tipo de piel que de verdad te funcione y ya cuando tengas todo eso tengas la rutina productos que de verdad te funcionen a tu piel no tienen por qué ser caros o sea un producto que te vaya bien aunque te cueste dos euros pero que de verdad tú notes los efectos en tu piel y luego ya si te quieres comprar un cacharrito de estos tú mírate bien no solo mi vídeo sino mírate bien la experiencia de muchas más personas para tener como la opinión de mucha gente para poder tomar una decisión de verdad correcta en plan toma varias opiniones no solo la mía y ya con todas esas opiniones pues tú ya puedes decidir si comprarlo o no mi opinión es muy negativa yo lo sé yo no quería ni grabar el vídeo porque es un vídeo muy negativo en plan no me gusta nada esto lo veo una caca y se va a ir al cajón de donde no ha salido durante dos meses esa es mi opinión no lo veo útil no sirve para nada y yo prefiero limpiarme la cara con los dedos pero es mi opinión habrá gente que prefiera limpiarse con el foreo que lo vea mejor que note incluso sus efectos esto es como lo que dicen de pa gustos los colores pues lo mismo a mí no me ha gustado pero he visto en la página y me he sorprendido la verdad que había muchas opiniones positivas pero bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy y bueno pues si os ha servido este vídeo no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias!